Hola, me llamo Arantza Azuclavero, trabajo en la UOC, soy monitora e imparto clases de teatro en una escuela primaria. ¿Qué tal? Me llamo Manuel Castells, investigo en la Universitat Huberta de Cataluña y soy compañero de trabajo de Arantza Azuclavero. Y la razón por la que estamos aquí es porque, por ser sociólogo, hablando con Arantza Azuclavero, me pareció que la historia que ella me contó en el personal tiene interés para muchas personas. Y le pedí, y ella aceptó generosamente, si podíamos conversar, como lo hacemos en nuestro trabajo de vez en cuando, pero de una forma que mucha más gente pudiera asistir a nuestra conversación. Entonces, ¿cuál es tu historia, Arantza Azuclavero? Siempre fui una chica gordita para la edad que tenía, pero a partir de la adolescencia, por ansiedad, empecé a comer compulsivamente. Estaba controlada por mis padres, pero bueno, a escondidas pues comía en exceso. A los 21 me independicé, fue una locura porque seguía comiendo, no tenía nadie que me limitara con la comida. Y a partir de ahí empecé a tener serios problemas de obesidad. Sí. Hasta los 27, que fue cuando ya empecé con problemas, principio de lumbalgia, problemas circulatorios, problemas de respiración. Bueno, aparte de tema salud, bueno, me encontraba limitada en muchos sentidos, en el sentido de buscar un empleo, pues por ser obesa no podía encontrar un trabajo de cara al público. Si era así tenía que ser algo que no fuera referente a la moda, bueno, problemas para coger un avión, para ir al cine, me sentía limitada en muchos sentidos. Entonces, a partir de ahí empecé a plantearme que tenía que cambiar mi vida. Ya había intentado muchos regímenes, pero cuando tienes ansiedad es muy duro, es muy difícil. No tenía que perder 20 kilos, tenía que perder 60. Y bueno, yo empecé a mirar, a hablar con gente que se había operado, me lo recomendaban totalmente, operarme de reducción de estómago. ¿Cómo se hace eso? Lo de la operación. Sí. Bueno, hay diferentes tipos de operaciones. No estoy muy entera de todas, pero sé que está el balón gástrico, que te introducen un balón por la paroscopia, se hinchan el estómago y estás 6 meses con él. Entonces tienes la mitad del estómago ocupado, tienes menos hambre. Luego te lo sacan, ese balón a los 6 meses, cuando ya has perdido los kilos, pero tu estómago sigue siendo el mismo. Claro. Entonces no me pareció una opción viable. Ya. Luego hay otra operación, pero que me pensé, bueno, nos dijeron que era bastante más agresiva, porque empalmaban intestinos, no sé bien bien cómo funcionaba la cosa, pero que al final tendría que acabar tomando vitaminas de por vida, muchos problemas para ir al lavabo y... ¿Y qué hiciste tú? Lo descartamos. Cortar el estómago. Me hicieron una operación por la paroscopia. Tengo tres puntos y dos, sí, no, tengo cuatro puntos y a través de eso pues me cortaron el estómago. ¿Y no tienes molestias? Los cuatro primeros meses, sí, porque la herida es reciente y hasta que no cicatriza, como todas las heridas, pues hay dolores, pero no. Lo único que he tenido problemas es el tema de, una vez ingerida la comida, como mi estómago era más pequeño, necesitaba que yo comiera mucho más lenta y mucho más masticado. El tema es que como llevas tantos años comiendo compulsivamente, que engulles, no comes, pues se me taponaba y pues provoca vómitos y... ¿Y ahora ya estás estabilizada y te encuentras bien? Estoy estabilizada, sí, estoy. Claro, es difícil evaluar las cosas desde fuera de un problema, pero yo que también he tenido operaciones de abdomen muy serias, y yo jamás de la vida me pondría en situación de operarme de nuevo a menos que fuera una necesidad médica absoluta. Entonces, para llegar a esta decisión, debes haber estado muy desesperada. A ver, está desesperada a nivel, no voy a engañar, o sea, tengo ahora 28 años, todo el proceso empezó a los 26, ya empezaba a tener problemas de tipo salud, pero estaba desesperada en el tipo físico, estaba cansada de sentirme fea y obesa, y cada mañana que fuera un suplicio para mí y tener complejos absolutamente para todo, que todo fuera limitado, coger la bicicleta, ir a la playa, acercarme a un chico, ir a una entrevista de trabajo, o sea, estaba absolutamente cansada de eso. ¿Tenías problemas para encontrar trabajo? Sí, sí, me acuerdo que hice, estuve una temporada que estaba buscando trabajo, pero que no fuera tampoco muy de cansancio mental, y entregué un currículum en una tienda y puse una foto que la había retocado con Photoshop, quería hacer una prueba. Y me retoqué, me saqué un poco los pómulos y la papada, porque por lo demás siempre me han dicho que tengo una cara muy bonita, así que retoqué solo eso, lo que es el tema grasa. Y me llamaron de la tienda, una vez me llaman, yo le digo a la chica, ya le digo por teléfono, mira, te aviso que no es lo que esperas, el tipo de ropa que vendéis en la tienda no es un tipo de ropa que yo me pueda poner. Y ella me dijo, no hay problema, tú vente y hablamos, nos ha gustado cómo tienes tu currículum y tu imagen, evidentemente. Y fui a la entrevista y yo, cuando ya entré en la tienda, me acuerdo que subía con el ascensor y subía con una chica que trabajaba allí y era exageradamente preciosa, subía y sabía que me iba a ir tal cual había entrado. Y la chica fue muy amable conmigo, todo se ha dicho, pero me pareció totalmente injusto que me dijera, para nosotras no es un problema. Quizás para ella no lo era, pero para su jefe seguramente sí. Para la sociedad lo es. Exactamente, eso te quería preguntar tu opinión. Tú has dicho muy bien para la sociedad lo es, entonces, como tú sabes, esta sociedad, todas las sociedades, discriminan enormemente por cantidad de criterios arbitrarios. Uno de ellos es la gordura y aún más la obesidad, que como tú dices muy bien, no es solo la gordura, sino que de hecho es una enfermedad, en cierto modo. Sí. Entonces, ahora, al mismo tiempo ha habido, en los últimos años, ha habido un movimiento fuerte, sobre todo entre mujeres, porque la más discriminada siempre es la mujer, en este aspecto, siempre. de afirmar los derechos de las personas obesas y, por tanto, no rendirse a estos prejuicios de la sociedad, incluso hacer reclamaciones en los tribunales laborales contra este tipo de discriminación, hacer ver a las personas tu valía más allá de tu apariencia física. Es decir, en cierto modo, el haber llevado a la decisión de operarte y, por tanto, en cierto modo, adaptarte a los estereotipos de la sociedad, ¿no te dio un poco la impresión de rendirte a la presión social, de no ser suficientemente fuerte tú misma para enfrentarte con todo eso? A ver, primeramente, si algo tengo claro es que yo formo parte de la sociedad, ¿le guste a ella o no le guste? Yo soy la sociedad, yo y la gente que me quiere. Teniendo en cuenta que para mi modo de ver la sociedad es muy exageradamente machista, se puede ver como un rendir o se puede ver como un luchar para seguir viviendo con la cabeza bien alta. No quiere decir que yo no fuera con la cabeza bien alta antes de operarme. Yo he sido obesa, he pesado 118 kilos, que es el máximo que he llegado a pesar, pero he sido una chica muy feliz. He tenido gente a mi alrededor que me quería mucho, como gente que me ha machacado, pero he tenido gente que me ha querido muchísimo, que nunca me han visto como una persona obesa, me lo dicen ahora, que me parece algo súper bonito. He explotado una parte de mí. Cuando vi que en una cierta edad, que ya empiezas a madurar, que se me podían comer por ser obesa, por ser gorda, decidí explotar lo mejor de mí, que lo mejor de mí es el sentido del humor. Entonces, decidí comérmelos yo a ellos. Excelente. Pero justamente, eso es lo que yo, conociendo algo tu personalidad, eso es lo que yo esperaría de ti. Decir, bueno, yo soy como soy, hay gente que me quiere, hay cosas interesantes que puedo hacer, y además tú misma me dices, y yo era feliz. Pero si eras feliz, ¿por qué te operaste? Porque soy muy, o sea, formo mucha parte de esta sociedad, muchísimo. Y yo no me gustaba, yo era, no mostraba eso a la gente. Mis íntimos amigos sí que lo sabían, mis mejores amigas y mis mejores amigos lo sabían. Pero yo no mostraba a la gente mi insatisfacción física. De hecho, cuando les empecé a decir a la gente de mi alrededor, incluso a mis mejores amigos que me operaba, me decían, se sorprendían, me decían, ¿pero por qué? Bueno, es obvio. Primero es obvio visual y es obvio por salud. Y es lo que te quería preguntar, que hay alguna motivación especialmente fuerte en tu decisión, algo que pensara decisivamente en tu decisión de hacer todo lo posible para volver a una situación que a ti te gustara. Hay dos cosas, y van unidas, de hecho. Una es que tengo claro que quiero ser madre. No sé si yo misma o adoptar. Quiero ser madre. Entonces el hecho de ser madre obesa estaría limitada en todo, absolutamente en todo. O sea, acabaría pensando en que mi hijo me tendría que educar a mí, hay que ayudar a vivir. Y quería que fuera todo lo contrario. ¿Y otra razón que mencionabas? Sí, la otra razón es que con 26, 27 años, algo que necesitaba era que alguien me quisiera. Y no como me quieren mi familia o mis amigos, sino que alguien se enamorara de mí. Yo he crecido en un pueblo, y ya se sabe que en un pueblo normalmente las parejas se hacen muy rápido y son de larga durada. Entonces, éramos un grupo muy grande de chicos y chicas, pero menos chicas que chicos. Entonces, todas mis amigas eran pareja de unos de mis amigos, con relaciones muy largas. Siempre había estado rodeada, la mayoría, es que no he tenido amigas solteras prácticamente. Y bueno, tenía ganas de sentir que era que estuvieran enamorados. Pero no crees que si alguien se enamora de ti, en tu imagen de ti misma, tendría que ser por ti, por cómo eres. No por una imagen tuya, sino por la persona inteligente, sensible, profunda que tú eres. ¿No es eso lo que más importa? Sí, esas palabras me las ha dicho mucha gente y toda la vida. Toda mi larga vida. Pero no son reales. Hay que tocar de pies al suelo y hay que ser consciente de que el físico es muy importante. Y yo no lo tenía. Sí había sentido, porque las mujeres tenemos un sexto sentido, y es que notas cuando a alguien le gustas. Y sí que había notado que les gusta a chicos. Hay gustos para todo. Hay gustos para todo, exacto. Pero también notaba que a esos chicos les daba pereza estar conmigo. Porque siempre es mucho mejor ir cogido de la mano de alguien aceptado por la sociedad que de alguien que no. Imagínate un chico que le gusta a una chica obesa y de repente le presenta a sus amigos y les puede caer súper bien, porque yo soy muy simpática y muy dicharachera. Pero luego cuando él se va sabe que sus amigos van a decir, no veas, el tal está con una chica fuertemente gorda. Pero, ¿tú te podrías enamorar de un chico obeso? Yo, de hecho, estuve un año que me gustó muchísimo un chico que era gordo y alto. O sea, no creo que fuera obeso, porque su altura era un poco proporcional, pero era muy grande. Y a mí me gustaba mucho porque tenía una cara muy dulce. Siempre me he fijado en chicos más bien tímidos, dulces. Y no, no, no pasó nada porque tenía pareja. Tengo muy mala pata también. Bueno, pero quiero decir que... Sí, no me importa el físico. Bueno, pero a ti no te importa el físico, pero tú dices que tu físico sí importa mucho. Entonces, eso es claramente una desigualdad social fundamental que afecta a la mujer. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que si tenemos un poquito de vista con que vayas por la calle, puedes ver como un hombre puede ser totalmente desaliñado, tirando a feo, que lo del feo guapo lo encuentro siempre muy relativo, porque para lo que a mí es bonito, para ti puede no serlo. Y siempre a la mujer la veo como mínimo más arreglada que el hombre. Porque es que es lo que se pide. La mujer tiene que ser guapa y perfecta. Pero hay todo ese movimiento de mujeres de hace tiempo ya, que rechazan ser juzgadas y evaluadas por los hombres, y que parten de su propia evaluación. ¿Cómo tú te sientes con respecto a esto? Es que, como ya he dicho, para mí la sociedad es muy machista. Y el machismo no es solo la mujer limpia y el hombre se dedica al jardín. Para mí el machismo es el que la mujer tiene que ser algo perfecto. Es un jarroncito muy bonito. Eso es. Pero eso hay que cambiarlo, ¿no? Y para cambiar eso, muchas mujeres hace tiempo ya empezaron a no aceptar esos criterios. Vale, pero no quiere decir que porque yo me haya operado no pueda cambiar eso. Bien. Ahora, una vez estoy dentro, es cuando puedo cambiarlo. Que no quiere decir que yo lo vaya a cambiar, pero como mínimo lo intentaré. De hecho, ahora, evidentemente, pues atraigo a más hombres y puedo llegar a ser un poco impertidente con los guapos. Pero entonces tú te sentías excluida de la sociedad. Sí, totalmente. Pero por otro lado dices que tú eras la sociedad también, pero te hacías tu propia sociedad. Sí, 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 sí. O sea, yo me sentía excluida por la sociedad, pero es que yo también me excluía. Y había muchas veces que me había encerrado en casa porque ese no lo sentía mi día. O sea, no me sentía con fuerzas de salir a la calle y andar por la calle y no estar pensando que el de detrás o la de detrás estaría pensando qué culo más grande. Habían días que no tenía fuerzas, por eso sé que yo formaba parte de esa sociedad. Entonces, claro, ahora te entiendo mejor porque tenía razones de salud, razones de querer ser madre y las dificultades que eso implica, razones de afectividad y de relación amorosa que de alguna manera, por lo menos en parte, también tiene que ver con lo de ser madre. Sí. No, totalmente, porque hay muchas posibilidades hoy en día. No, ya he dicho que si puedo adoptar, adoptaré. No, y no solo hay cantidad de otras posibilidades. Sí. Durante mucho tiempo las mujeres no necesitabais para eso, ahora ni para eso. Entonces, pero bueno, sí, la cosa afectiva es importante. Y también lo que me decías del mundo profesional y cómo para una mujer es un problema la imagen en el mundo profesional. Pero tú dirías que es tu experiencia, es porque era en el mundo de la moda, de las tiendas o es algo, en otros trabajos también has sentido, en otras posibilidades de buscar trabajo también has sentido un rechazo. No, básicamente en el tema de cara al público y lógicamente si tienen hasta una talla 42 no van a coger a una chica de 118 kilos. Pero un trabajo de oficina, por ejemplo, un trabajo de trabajar en el ordenador. No, no hay problemas. Lo que pasa que no por el trabajo en sí, sino la gente que trabaja dentro. Te encuentras con mirada. Pero no te has encontrado con que una empresa... Haya acogido antes a una chica delgada que a mí. No, en ese sentido no. Bueno, algo se ha civilizado en la sociedad, ¿no? Bueno, de hecho... Bueno, espero que no me haya pasado, lo digo muy claramente, pero espero que no haya sido así. Pero no, yo creo que no. Hombre, todo faltaría que para trabajar en un ordenador tuvieras que ser preciosa. Y tus amigos, ¿qué reacción han tenido a tu operación? Bueno, Maire, ha habido de todo. Ahí también te llevas fuertes sorpresas. Ha habido sorpresas gratas y no tan gratas. Pero, bueno, hubo una frase que me hicieron... Le dije a una amiga mía que me operaba y me dijo... Ella me lo dijo con todo el amor del mundo, pero me siento un poquito mal. Me dijo, pero ¿por qué te vas a operar si nosotros te queremos tal y como eres? Hombre, digo yo que solo faltaría, ¿no? Pero es que no me opero por ti. Primeramente, me opero por mí, porque no me gusto y porque no estoy teniendo salud. Evidentemente, no me gusto porque tampoco gusto. O sea, es una rueda. Esa es una frase que me impactó mucho. Lo de si queremos tal y como eres. Bueno. Después, gente que se sorprendía porque no se pensaban que yo tuviera complejo. Que me quedaba súper sorprendida. Eso es positivo para ti. Eso es positivo. Que estabas manejando muy bien. Exacto. Que hacía muy bien el teatro. Que soy muy buena actriz. Era teatro puro y duro. Por eso señas teatro los niños, ¿no? Bueno. Yo creo que... Soy bastante teatro. Sí. 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 Una cosa que hacía bastante era... No quería dar pena a nadie. Entonces, salía, sonreía y... Echaba mucha fuerza a muchas situaciones. Pero lo que más me ha impactado es una vez operada. Más que una vez obesa. Con el tema de amistades. Porque ves... Reacciones distintas. Antes no eras... No eras competencia, por decirlo de alguna manera, con tus amigos. Ahora te ven como competencia. Ya. Entonces te duele. Porque piensas... Más conocido durante muchos años. No has visto cómo lo he pasado. ¿Crees que he cambiado como persona? Porque eso es algo que tenía muy claro antes de operarme. O sea, no voy a cambiar como persona. Voy a ser... Voy a seguir luchando. Voy a seguir saliendo con la cabeza bien alta. Porque en estar delgado... Puedes estar delgado, ir con la cabeza baja y tener los mismos problemas. Pero que... Sí que también me ha comportado algunos problemillas que no tenía... No tenía pensados que saldrían. Pero bueno. Nunca se puede tener todo. ¿Y qué quieres hacer ahora en la vida? Disfrutarla mucho. Disfrutar muchísimo. Que ya lo hacía. Pero disfrutar mucho en temas de... De deporte, de conocer gente. ¿Hacer deporte? Sí. Bueno, me encanta la bicicleta. Voy a correr. Y hace un año, cuando empecé ya con todo el tema de... De adelgazarme, porque ha sido todo paulatino. Empecé con la escalada. Y me encanta. Y me encanta. Me encanta porque es una pasada poder tener suficiente fuerza como para levantar tu cuerpo. Y sentir que estás en una pared y que estás subiendo tú. No sé. Es un símbolo de fuerza que es lo que creo que soy yo. Y crees que las personas jóvenes que a la edad en que tú empezaste a ser obesa tienen el mismo proceso y que llegarán a ser obesas si no lo cambian. ¿Tú crees que pueden, de alguna forma, controlarse? ¿Tú crees que hay un trabajo sobre ellas mismas que es posible antes de tener que llegar un día a operarse? A ver, el tema de la obesidad es complicado porque hay muchas veces que es por genética. Hay otras veces que es por, como es mi caso, por ansiedad. Hay otras veces que es por enfermedad, tiroides, etc. Cuando es por, no puedo hablar por los casos que yo le he tocado, puedo hablar por el que es mi caso. Cuando es por ansiedad, es muy duro. O sea, yo siempre lo he hecho comparando como si fuera alcohólica. O sea, es el que es comedor compulsivo. Es una adicción y es súper difícil dejarlo. El tema es que lo más grave de esto es que un alcohólico, y para nada digo que sea fácil, porque yo también he sido adicta a algo, sino un alcohólico puede decir, esto no. Pero yo no puedo decir a la comida, la comida no, porque la necesito para sobrevivir. Entonces, y la comida está, la tienes en todos los lados. ¿Pero no crees que el tipo de comida también que se come en nuestra sociedad, la comida basura, no tiene alguna influencia también? El tema es que la gente piensa que el queso obeso es porque come comida basura. Y por mi propia experiencia te puedo decir que no solo he comido bollería, que no es, en cierto caso, por mi obesidad, sino es la cantidad que he llegado a comer. O sea, yo he llegado a ingerir un paquete de arroz. Hervido, con una pastilla de arroz. Ah, por lo menos lo hervías antes. Sí, lo hervía. No, en crudo no. Creo que hubiera sido más difícil para digerir. Pero me refiero a que no es que te comas cuatro tabletas de chocolate. O sea, la ansiedad es ansiedad. Es que con el que es alcohólico no piensa en un Jack Daniels. Le pones una estrella y se toma la estrella. Es igual, cuando hay ansiedad te es indiferente. Sí que hay veces que está el tema dulce, pero... Pero ¿crees que si la gente tuviera conciencia de las consecuencias a las que puede llevar esa ansiedad, obesidad, lo que eso pasa en la vida, ¿crees que eso... por ejemplo, ¿crees que en las escuelas tendría que haber algún programa de prevención de la obesidad? Creo que en las escuelas se tendría que dar una clase, como mínimo un curso, una hora a la semana, dietética y nutrición, sinceramente. Yo trabajo en una escuela, estoy también en el comedor con los niños y la verdad, tengo que decir, como mínimo los chavales con los que estoy yo, llevan una alimentación buena, comen de todo... Pero también veo casos de niños que van por el camino por el que yo he estado y se me rompe el corazón. Hay un caso concreto de una chiquilla que creo que va a tener graves problemas y me sabe fatal, porque no es que pida más macarrones, es que pide más verdura, más macarrones, más sopa, es cantidades. Como he dicho, no es ya el... sino es la cantidad, es el comer con ansiedad. Yo no he disfrutado de la comida hasta después de haberme operado. Yo ahora disfruto, saboreo la comida, pienso que me apetece. ¿Y la ansiedad se bajó también? Bueno, la he pasado al tabaco. Tengo que... estoy en ello, ahora tengo ganas de dejarlo del tabaco, pero la ansiedad la lleva a uno mismo en el cuerpo. Pero también es cierto que mi ansiedad era creada también por mi baja autoestima. Es un pez que se muerde la cola. Como he dicho antes, es una rueda, es todo... Pero ahora tienes la impresión de que tienes la vida por delante. Totalmente. ¿Te la vas a comer? Sí. Y sin salsa, acompañada de ensalada. Sí, sí, me la... estoy... estoy en ello. Quiero comérmela. Que así sea, Lanzazu. Tienes toda la vida por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.